Vecinos y vecinas de Independencia, particularmente de la zona típica Norte Sur, que ya cumple cuatro años nuestra zona típica, luchamos para que esto ocurriera y estoy muy contenta y agradecida de nuestra concejala Rosa Willipal que a través de este video me ha convocado a enviarles un saludo cariñoso en este aniversario que se cumple cuatro años del establecimiento de la zona típica Norte Sur de nuestra comuna de Independencia. Les mando un abrazo cariñoso.